Hola y bienvenidos un día más a mi canal, soy Vivo y Sendo. Hoy os quería hablar de StarStream, que es una nueva plataforma que ha surgido dentro de Metis, igual que están surgiendo Tetis, Imaia Labo y todo esto, y están dos interrelacionados, y está Hermes... Pues ahora está uno nuevo, StarStream, que nos tiene unos PULS aquí con unas liquideces muy interesantes, sí que es verdad que antes tenía un poquito más... O sea, aquí arriba las stablecoins, estaba dando hace dos días unos 250% de interés, ya se ha estabilizado, aquí también tiene su token de gobernanza, el STARS, pero a mí me llamó mucho la atención STARS de aquí, porque aunque pone aquí volátile par, son volátiles, tiene un APR de 3287, quiero decir, lo estaqué ayer por la noche y no ha pasado ni 24 horas y ya tengo 7 dólares, y eso que solo puse 0,6 Metis de valor, hay que comprar el mismo valor para añadir la liquidez de Hermes, ¿vale? Y bueno, está el 3200 aún, y me parece interesante porque he visto el precio y se ha mantenido, fíjate aquí que te están mostrando los dos tokens, si yo puse 0,6 y sigo teniendo 0,59 de Maya, quiere decir que no se ha desestabilizado mucho el precio, quiere decir, en vez de estar viendo el LP, ¿vale? Lo que estás viendo, ¿vale? El LP está que te dice que tienes 17,2 token LP, pero te dice lo que representa cada uno para que veas si se desestabilizan, es mucho más sencillo a la vista de ver, me parece muy chulo eso. Bueno, espera, primeramente quisiera agradecer a todos los suscriptores, ¿vale? Antes de que siga. Somos 3027 ya en Odyssey Library, somos 1990 en YouTube, ¿vale? Y en CosteV que somos 1290 ya, ¿vale? Deciros que tenemos un canal de Telegram, de apoyo, o sea, si tú subes vídeos aquí, ¿vale? Tú los, y estás en este grupo de Telegram, en CrecenCosteV, cuando tú subas los vídeos, todos te apoyaremos y te daremos like, igual que cuando yo suba un vídeo, todos me daréis like, comentaréis, y con esa dinámica estamos creciendo mucho y estamos, pues, teniendo una comunidad, pues, bastante interesante. Somos 141 personas, ¿vale? También os digo que este es mi Twitter, por si queréis entrar a mi canal de Telegram en particular, de mi grupo, que somos unas 200 personas, y nos ayudamos bastante, que es en Sendocripto, este de aquí, ¿vale? Bien, vamos a seguir con lo que estaba hablando, ¿vale? Pues nada, fijaros que este es StarStream, ¿vale? Estos son, ahí tienen las pools de liquidez, exacto. Entonces, ellos te pagan en Hermes, es lo interesante. Entonces, bueno, a mí ya me han pagado 40 Hermes, pero es que ahora imaginaros que Hermes empieza a subir mucho en unos días. O sea, yo de momento no sé si quiero cambiarlo, ¿vale? No sé si quiero dejarlo, seguramente lo iré cambiando. Cuando llegue a 10, 20 dólares, lo cambiaré a Metis. Cambiaré esos Hermes por Metis, porque me parece una moneda mucho más sólida, creo yo. Aunque nunca se sabe, todo esto puede... Ahora mismo está todo en pañales y puede ser todo una Ponzi, perderlo todo o no, o ganar un dineral. Dar airdrops, nos pueden dar airdrops de StarStream, de Maia, de Tetis, de NetSwap, ¿vale? Y estoy aquí, en NetSwap. Tengo aquí estacado, que ya los enseñé el otro día, en este par. Todo esto lo digo porque está dentro de la red de Metis, ¿vale? Entonces fijaros que aquí nos están dando un 44, pero que allí he llegado al 50 y pico. Luego aquí, aquí no lo veo porque está en otra dirección, pero aquí ya he ganado, pues, no sé, 3 o 4 dólares. Igual que aquí, más o menos, en Tetis. Fijaros, tengo estacado aquí, ¿veis? Y ya me han dado 1,4 Tetis, que son 5,8 dólares. Voy a dejar que... Tenemos al 46% y me parece un par bastante estable, bajo mi punto de vista, de Ethereum-Metis, la madre y la hija. La madre y la hija, ¿no? Está muy bien. Bueno, decimos que puede ser la hija. Aquí tenemos Maia, dos Maias. Vamos a ver cómo van los Maías para que lo veáis. ¿Veis? Ya tengo dos Maia. Tenía, creo que, 1,7 y del interés se me han convertido en 2,06, porque cada 5 días te dan el 8% de interés de esta cantidad y te hacen autocompound. ¿Vale? Vemos que sí que ha caído un poco, ¿no? El precio. Un poco, a ver, perdón. Dashboard. 205 dólares. Imaginaros que el otro día estábamos en 500 dólares casi. Pues bueno, espero que se vaya estabilizando. El marker cap, el 2VL y la tesorería para que os siga dando un buen API y que siga creciendo el precio también. El API ahora mismo de Maia está en 33.000. En el anterior vídeo explico todo lo de Maia, ¿vale? Ahora no me voy a ponerme aquí a explicar otra vez todo lo de Maia. Pero sí, este es el swap que hace Hermes, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, si he ganado no sé cuántos Hermes, pues me vengo aquí. Hermes, por ejemplo, lo paso a Metis, ¿no? Y paso todo el Hermes que tenga a Metis. Voy haciendo Harvest o me quedo el Hermes y espero que suba. No lo sé lo que voy a hacer. Porque también estoy ganando NetSwap, Net y Tet y la moneda de Tetis. Todo esto por haberlo usado. Es como Uniswap. Nos pueden dar un airdrops de cualquier cosa de estas. O sea, qué interesante usar toda esta tecnología. Ahora mismo que no están pañales y nadie lo está usando prácticamente. Y están dando altas rentabilidades, como podéis ver. Aunque yo no doy consejos de inversión, ¿eh? Cada uno que haga lo que crea conveniente. Bueno, vamos a ver un momento aquí. Vale, protocolo Hermes. Vamos a ver un poquito porque yo no soy un gran entendedor de todo esto. ¿Vale? Como ya sabéis, yo sigo a Valdeande y es por eso que yo sé todo esto. Viendo los vídeos de Valdeande. Que es un canal que si no conocéis, os animo a seguirlo porque es un crack. En criptomonedas es, vamos, un visionario totalmente. Bien, todo lo demás. Pero mucha gente solo importa la parte económica. Lo cual entiendo. Así que vamos a leer esto. ¿Vale? Protocolo Hermes. Bueno. Hermes es el hijo de Maia. Aquí viene una explicación un poco así extraña. ¿Vale? Andre Corge. Croge. Es el creador de todo esto. Creo, ¿eh? O por lo menos es el que hace el fork de todo esto. Porque en este mundo ahora mismo de la segunda capa de Ethereum. Mucha gente está haciendo forks de otras blockchain. Y lo está traspasando aquí. ¿Vale? Y prácticamente sin esfuerzo ninguno. Ya tiene una DEFI montada aquí dentro de Metis. ¿Vale? Entonces es muy interesante. Protocolo de Hermes. Será mucho más similar. Será mucho para asimilar. Si no está familiarizado con el VE 3,3.0. Esto es bastante jodido. ¿Vale? 3,3. Tienes que leerlo completamente junto con nuestra bibliografía sobre el VE 3,3. Tenga en cuenta que esto se encuentra en una etapa altamente experimental. El protocolo de Hermes permite transacciones de bajo costo, que eso ya lo expliqué el otro día, casi sin deslizamiento entre activos no correlacionados o estrechamente correlacionados. En protocolo, incentiva las tarifas en lugar de la liquidez. Los proveedores de liquidez reciben incentivos en forma de Hermes. El monto recibido se calcula de la siguiente manera. 100% de la distribución semanal ponderada en los votos de titulares de VE Hermes. Que yo no entendía lo que es VE Hermes y creo que sigo sin entenderlo demasiado, que es la capacidad de voto. Pero luego cuando añadíamos la liquidez, vale, que lo veremos en el vídeo luego, para que os acordáis de lo... Dice que hay que elegir un VE NFT, pero los VE NFT, creo que lo explica por aquí. Vale, es que bueno, realmente tú puedes destacar, dice que puedes destacar Hermes desde una semana hasta cuatro años y dependiendo de eso te darán, ¿ves? Las cerraduras de VE Hermes se representan como toques no fungibles, VE NFT's, para permitir la eficiencia del capital de las cerraduras, lo que permite periodos de bloqueo de una semana a cuatro años, sin DAO de momento, sin DAO de momento, porque yo creo que Maya sí que quieren hacer un DAO, aunque de momento tampoco lo tienen. Entonces, claro, cuando yo he aportado la liquidez me decían que pusiera un VE NFT y yo no tenía ninguno. Ahora entiendo que si a lo mejor compro... Si tú estacas creo que un Hermes, un año, cuatro años, perdón, te dan un VE NFT de esos, creo, ¿vale? Creo que lo he visto por ahí, no sé dónde le he leído, porque he leído tantas cosas ya. Que esto es un follón, ¿vale? Yo no lo entiendo demasiado, sí, porque lo estamos viendo un poco por encima, ¿vale? Veis, aquí dice que lanzamientos aéreos múltiples desde el aéreo, bueno, son airdrops para toda la comunidad. Todos los lanzamientos aéreos vendrán en forma de NFT, EWE, Hermes bloqueados. Las emisiones serán gestionados por la tesorería hasta esta distribución, ¿vale? Bueno, miraba los participantes que había en este día, este día, este día y se dieron estos airdrops, ¿vale? Pero bueno, yo creo que van a dar más airdrops o de esto o de otras cosas igual, ¿no? Vale, yo no lo hago por si me dan un airdrop, sino porque me parece muy interesante trastear con todo esto ahora mismo. Aquí están... Creo que estos son los pulls que han elegido para dar los airdrops. Te darán un poder de voto, ¿vale? Es que no sé, quería decir algo de por aquí arriba. Sí. Sí, básicamente lo que quiere hacer es eso. También tiene interfaces compatibles con Uniswap V2, porque yo me he equivocado cuando he destacado el... En vez de destacarlo dentro de StarStream, lo he destacado dentro de Hermes, que también lo puedes destacar. O sea, la liquidez para StarStream la tienes que poner dentro de Hermes, ¿vale? Pero luego el LP token lo tienes que meter allá. Y yo no, lo he metido dentro de Hermes, que también te da otras características parecidas como el Uniswap, que te daban el 0,03 de las transacciones que se hagan dentro del pool. No sé si es 0,3 o 0,03 o algo así. ¿Vale? Yo esto, de verdad, que se lo quiera leer porque es un follón y no quiero que el vídeo dure tanto tampoco, porque si me pongo a leer todo esto, va a ser una locura. ¿Vale? Esto es muy interesante, está todo muy experimental. Y, bueno, es lo que dicen que intentemos comprender lo que es el V3, esto. Ah, bueno, mira. Si tuviéramos que describir el protocolo Hermes en pocas palabras, diríamos que es una plataforma de bajo costo que contiene las características de Uniswap, así como también grupos de estilo de Curve Finance, con una mezcla de teoría de juegos de Olympus DAO aplicada a la tokenómica de Curve. O sea, súper sencillo de entender. Junta los conceptos de estas tres plataformas, creando un nuevo concepto, y en las palabras aún más cortas del creador del modelo V3,3, Andre Kronge, permite transacciones de bajo costo, casi sin deslizamiento en activos no correlacionados o esterechamente correlacionados. El protocolo incentiva las tarifas en lugar de la liquidez. Y es que esto es un follón, no vamos a estar aquí leyendo todo esto, pero quien se lo quiera leer, pues es muy interesante, porque aquí vienen unos enlaces para explicar cómo funciona el V3,3, creado por Andre Kronge, ¿vale? Y creo que, bueno, quien quiera aprender más de todo esto, yo pues me lo puedo leer con más calma, pero yo ya le metí ayer a todo esto y quiero enseñaros pues todo lo que hemos hecho, ¿vale? Así que vamos a poner el vídeo, que está aquí, ¿vale? Veamos el vídeo, vale, aquí estábamos, veíamos que teníamos 3.900, ahora tenemos un 3.200 aún de API, o sea que me parece, de APR, perdón, me parece bastante interesante. Yo le metí 0,6 METIS, entonces yo lo que hago, me voy a Hermes y transformo 0,6 METIS en Hermes para añadir luego la liquidez correspondiente a 0,6 METIS, que será esta, de Hermes. Entonces aprobamos METIS, nos cobrarán un dólar, ¿vale? Pagamos el dólar, luego hacemos el swap, nos cobran otro dólar, ¿vale? No sé qué había pasado, bueno, aprobamos Hermes. Eso es para añadir la liquidez, ¿vale? Ahora estamos añadiendo la liquidez. Le digo que con este Hermes, cuánto puedo meter, cuánto le corresponde, fijaros aquí, que tenéis que elegir estable Pair o volátil Pair. Dependiendo de lo que elijáis, os cobrarán unas tarifas u otras, ¿vale? Se ve que si tú quieres convertir a esto que sea más estable, pues te cobran un tanto porción más elevado del share of the pool. Y si eliges el volátil par, que es lo que realmente es, pues es esto, ¿vale? El share of the pool es este. Bueno, y aquí ven que pone selecta V NFT. Yo elegí y digo, ¿eso qué es? ¿Tienes que tener un NFT para hacer esto? Bueno, no lo necesitas, puedes hacer un supply, pero si lo eliges, creo que tienes mejores características. Entonces yo a lo mejor, lo que hago, luego lo leo bien y lo pregunto, lo pregunto, ¿vale? Porque a lo mejor conviene stackear algún Hermes de estos durante cuatro años. Solo con uno ya te dan un V NFT. Luego si metes más, pues tienes más. O si los pones durante unas semanas, creo que solo 0,01. Bueno, y durante un año es 0,2, ¿vale? No te dan uno entero, 0,3, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor si tienes de estos ya y haces el staking, el aporte de liquidez, tienes mejor rendimiento, ¿vale? Es lo que pienso, supongo que sirve para eso. Porque así incentivan que la gente estaquee la liquidez durante cuatro años. Y eso es revolucionario, claro. Porque ese sí que no se puede mover. Bueno, entonces seguimos. Yo hago supply, me cobran otra vez un dólar y me sale esto de aquí. Y yo digo, ostras, pero ¿no tendría que ir a StartStream y darle ahí a añadir liquidez? Digo, ostras, lo mejor es que de aquí ya me deja. Detecta dónde es y dice, se puede hacer. Claro, yo lo que estaba haciendo aquí es destacarlo dentro del propio Hermes, ¿vale? Que es como cuando te daban los unis de Uniswap destacarlos dentro de Uniswap. En vez de en otro sitio, en otro pool. Por ejemplo, en SushiSwap. Por poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo, pero... Bueno, entonces yo me equivoqué. Pagué dos tarifas más, ¿vale? Aproveé la pool esta, pagué un dólar. Pagué otro dólar para destacar y lo estaqué. Claro, y me fue a StartStream. Y yo todo el rato ahí esperando que apareciera. Y actualizaba, actualizaba. Y aquí no aparecía nada, no aparecía nada. Hasta que me di cuenta, yo todo el rato le daba. Y dije, pues no aparece, no aparece. Y no aparecía, ¿vale? Pues nada. Y me di cuenta que tenía que desestacar lo que había destacado. O sea, pagué una tarifa más y dos más aquí. O sea, pagué tres dólares más o cuatro dólares más. Tarifas por la equivocación. Bueno, pero por lo menos me he equivocado. Y ya no cometéis vosotros el error. Ya os venís aquí a... Primeramente... Vale, no. Ah, vale, no, no, ya, ya, perdón. Es que es al final. Vale, entonces, luego me di cuenta. Y me fui aquí. Y lo que tenía que hacer es... Remover la liquidez, no. La liquidez tiene que seguir añadida. Lo que tenía que era sacar el token LP. A ver aquí qué dice. Ya lo había hecho, perdón. Pues entonces, a ver, más para atrás. Más para atrás. Aquí, perdón, exacto. Aquí, lo que tengo que hacer es ver, si aquí le das a remove, lo que vas a hacer es sacar toda la liquidez de dentro. Yo no quiero eso. Yo no quiero sacar la liquidez de dentro. Yo lo que quiero es sacar el token LP que está destacado para destacarlo allí, en star stream. Que me gusta más el interés que me dan. Vale, entonces, pues... Vale, le doy a un stake, porque si le das a remove, lo saca todo. Tienes que volver a añadir la liquidez. Y no, yo lo que quiero es sacar el token LP. Nos cobran 0,007 metis. Vale, ahora ya hemos sacado la liquidez y nos vamos aquí al par este. Yo decía ahí, pero ¿cómo se hace entonces? Si no sale lo de añadir liquidez. Solo sale añadir liquidez. No me sale destacar el token. ¿No veis? Y le di a... Esto no se dice aquí. Bueno, sí, bueno, al darle actualizar, creo. Bueno, o sea, apareció ya, ¿vale? Entonces, se daba cuenta que ya tenía el token, ¿vale? Y al actualizar, y le digo máximo, porque se da cuenta que tengo 17,2 tokens. Le damos... Max, approve. Te cobra una comisión. De un dólar. Stake. Te cobra otra comisión de un dólar. Y ya está destacado, pero te dice que tienes 482 Hermes y 0,61 metis. ¿Vale? Y vamos a volver otra vez, ¿vale? A ver cómo iba con lo del principio que os estaba explicando. Y ver cómo estamos a día de hoy. O sea, hoy. O sea, fue ayer. A ver dónde está la pool esta, perdón. StarStream. StarStream. Aquí, ¿vale? Entonces, ahora tengo 504 Hermes y 0,59. O sea, que se ha desestabilizado un poco, pero muy poco realmente. ¿Vale? Entonces, he cobrado... He ganado ya 40 Hermes. Que son 7 dólares. Si quisiera, lo reclamaría. Me cobrarían un dólar. Más o menos. Y podría convertirlo a metis por otro dólar. Entonces, me espero un poco a tener más. Y a ver qué pasa aquí, ¿vale? A ver si siguen subiendo. A ver cómo van los Hermes. Y ya sabéis que yo no doy consejo de inversión. Fijaros cómo sigue bajando. ¿Vale? Sigue bajando. Ahora ya es el 3.162. Pero creo que sigue siendo interesante. Aunque muy arriesgado. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en siguientes vídeos. Nos matéis mucho entrenando. Y hasta luego, vivos. ¡Gracias!